10.30, precaución, intento de atraco a un vehículo blindado. 10.30, precaución, intento de atraco a un vehículo blindado. 10.30, precaución, intento de atraco a un vehículo blindado. 10.30, precaución, intento de atraco a un vehículo blindado. 10.30, precaución, intento de atraco a un vehículo blindado. 11.30, precaución, intento de atraco a un vehículo blindado. ¡Perfecto! ¡Qué buen encuentro! Y me lo digo a mí mismo. ¡Gracias!